Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca, amigos y lógicamente vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Con nosotros, venido del otro lado del Atlántico, nuestro querido don Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo estás, don Pedro Luis? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente aquí en tu programa. Un mundo al rojo. Además, ya se ha venido aquí a vivir España, ya se está acoplando. ¿Cómo ve esta España? Bueno, parece que hay buenas noticias con el señor Iglesias, que parece que va a ser juzgado, pero que poco a poco se va derritiendo como un azucarillo. Pero si algo tengo que decirte, Jesús Ángel, es que lo más interesante de España es que siento que hay posibilidad de juego, o sea, se puede actuar todavía. Hay partido. Hay partido, exacto. No es que estos están jugando fútbol y los otros juegan al fútbol con un bate en la mano y golpeando. No. Hay cancha todavía para jugar y eso es bueno. También está con nosotros nuestro querido abogado de cabecera, don Fernando Martínez Dalmau, que está muy contento también por la posible imputación de don Pedro Iglesias. Pues muy buenas noches a todos vosotros. Desde luego que estoy contento. Desde esta casa, desde esta Santa Casa de la Libertad, pues hemos abogado por ella, ¿no? Una serie de delitos que yo creo que no nos hemos equivocado en ninguno de ellos y precisamente los hemos tratado en tu programa, Jesús Ángel, y lo hemos ido desgranando uno a uno. Y prácticamente yo todavía me faltarían otros dos más, pero ya entraremos en ellos, ¿no? Pero no nos hemos equivocado. Repito, no nos hemos equivocado. Además, estás de la buena porque sabes que en tu casa, sabes que aquí, pues utilizamos una serie de aparatos que estamos evitando que nos contagiemos con el coronavirus. Porque ya se ha demostrado que el coronavirus corre por el aire, pero nosotros, Fernando, y tú particularmente, desde que has instalado un bio en casa, pues estás más seguro, sabes que tienes menos problemas de respiración y menos problemas ahora de contraer esta maldita enfermedad, ¿no? Pues sí, totalmente. Filtra el aire, evidentemente favorece el sueño y entre otras de los muchos efectos también que tiene, es que uno se levanta como una rosa. Entonces, esto es fantástico, ¿no? Aparte que, bueno, que entras dentro de lo que yo denominaría una burbuja ambiental de la calle a casa. La vacuna del aire le llaman. Sí, 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 totalmente. Yo creo que tiene unos beneficios extraordinarios y estupendos, ¿no? Para la salud. Pues, amigos, si ustedes quieren beneficiarse de los beneficios, nunca mejor dicho, de BIO, pues, lógicamente, atiendan a este mensaje. ¿Sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIO, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, hepat, acneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y, atención, pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida tu familia del coronavirus y bacterias, llamando al 900-730-122. Y vamos a empezar después de este consejo para todos los amigos del Mundo al Rojo. Porque, amigos, lo que está pasando con Pablo Iglesias está pasando, yo creo, lo que tenía que pasar. Pero, ¿cómo está recibiendo Pablo Iglesias? Porque dice este tipo que llama sicarios y tipejos a Inda y le pide al Supremo que, lógicamente, dice que no hay delito, lo dice el señor Iglesias. O sea, no respeta la justicia, no respeta nada, está metido en un berenjenal y solo espera que el Consejo de Poder Judicial sea dominado por el gobierno, que lo cambien a su antojo. ¿Para qué? Para llevarnos para donde nos quieren llevar. Vamos a conectar con don Carlos Cuesta, que está al otro lado del teléfono, para hablar de este tema. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Cómo estáis? Pues, Carlos, yo creo que estarás de enhorabuena, también tu diario, después de esta imputación y, sobre todo, después de escuchar lo que vamos a escuchar ahora. Quiero que lo escuches y, a continuación, lo comentemos. Perfecto. Pillarejo es fundamentalmente un suministrador de basura para los medios de comunicación, para los poderes mediáticos. Pillarejo no es un investigador que aporte pruebas que sirvan para que un juez tome determinadas decisiones. Pillarejo, básicamente, fabrica basura para sicarios mediáticos de la basura, tipejos como Riztieta, como Inda, y que, además, se reúne con jueces, con ministros, con gente muy importante. Eso es muy paradigmático de cómo se construyó el poder en España. Carlos, bueno, todo tuyo. ¿Es Villarejo el que crea noticias para intoxicar, para determinados medios, o es Villarejo... Él, la verdad que Pablo Iglesias lo puede saber bien, porque, de hecho, tiene muy cerca y se lo puede preguntar a Dolores Delgado, que era una persona que tenía una confianza máxima con el comisario, excomisario Villarejo. Entonces, yo lo que le pediría a él es que si tiene esas sospechas o tiene esas dudas, lo tiene muy fácil de confirmar, mucho más que los demás. Entonces, si quiere que se lo pregunte a Dolores Delgado, que es la persona, ahora fiscal general, que antes se sentaba con este señor con Villarejo y hablaban aquello de que cuando Villarejo organizaba una trama de poner a determinadas personas a disposición sexual, por decirlo de alguna manera, para conseguir grabaciones, pues su amiga, Dolores Delgado, repetía éxito asegurado. O la misma persona que, riéndose en una mesa con Villarejo, hablaban de que determinados jueces habrían tenido trato sexual con menores y no lo denunciaron ninguno de ellos. Entonces, yo lo que le pediría es que ya que su gobierno, él y Pedro Sánchez, la han nombrado, fiscal general, lo tiene muy fácil preguntarlo, porque por lo visto es una persona que compartía mesa habitualmente con Villarejo. Entonces, que nos deje en paz, básicamente, y que acepte la justicia. Yo, simplemente una cuestión, este señor que insulte lo que quiera. Nosotros nos dedicamos a hacer periodismo. Ojalá él se dedicara a hacer política. Él se dedica a fabricar dictaduras. Nosotros no. Nosotros nos dedicamos a una cosa que se llama libertad de prensa. Todo lo que hemos publicado sistemáticamente ha ido acompañado de toda la documentación necesaria. Le acabamos de publicar los pagos de los cuales él era beneficiario, porque así lo hizo anotar personalmente en la Fundación CEPs, procedentes de Venezuela, procedentes de Ecuador. Bueno, hemos incorporado toda la documentación. ¿Nos quiere insultar? Que nos insulte. Nosotros empezamos a publicar en lo que hay diario exactamente igual los contratos del dinero que le llovía de esas mismas narcodictaduras y fueron los primeros contratos que aparecieron. Él también nos insultó. Bueno, nosotros aportamos la documentación. Que haga lo que le dé la santísima gana. Nosotros fuimos los primeros en publicar, por ejemplo, que la Fiscalía General de Bolivia lo tiene citado como testigo y que Dolores Delgado lo está bloqueando por los pagos de Evo Morales. Que haga lo que quiera. Incorporamos toda la documentación. Nosotros publicamos que él tenía una cuenta y había recibido dinero, más de 200.000 dólares, más de 270.000 dólares. Los había recibido en un paradiso fiscal en Granadinas y procedían de la narcodictadura venezolana. Él actuó judicialmente contra nosotros. Nosotros también lo ganamos. Él que haga lo que quiera. Nosotros nos dedicamos a hacer periodismo. Él es un insultón. Es su papel. Él es una persona que quiere implantar dictaduras. Nosotros no. Nosotros combatimos con lo que se combate en un Estado de Derecho y en una democracia. Que es publicando la documentación y demostrando todo lo que tenemos. Ahora él tiene un problema. Y es que nosotros publicamos una cuestión y nada más y nada menos que un juez como García Castellón ha considerado que su acusación es constitutiva de una imputación por denuncia falsa. Repito, de una persona que es vicepresidente segunda del Gobierno. De una persona que ha intervenido en el nombramiento de la Fiscal General. De una persona que tiene al alcance de su mano y de su mesa al Ministro de Justicia. De una persona que interviene en las decisiones colegiadas del Consejo de Ministros de este Gobierno. De todas las decisiones y de las modificaciones de leyes que se instan desde el Ejecutivo. Esta persona ha fabricado, según el juez García Castellón, una denuncia falsa para cerrar un medio de comunicación. Esto a este señor, amante de las dictaduras, le debe parecer muy normal. Nosotros desde luego lo combatiremos todo lo que podamos. Porque el día que él consiga con denuncias falsas cerrar un medio de comunicación libre, España será Venezuela. Además, Carlos, España será Venezuela porque Iglesias, como muy bien sabemos todos, quiere dominar el Consejo de Poder Judicial. Y así lo dice la siguiente Iglesia. Iglesias ha exigido a Sánchez diseñar un poder judicial que le salvaría de la imputación que ahora pide el juez. Esta noticia yo creo que es muy preocupante. ¿Va a tener tiempo Iglesias para poder diseñar este Consejo de Poder Judicial y él salvarse de la imputación que pide el juez? Mira, yo sinceramente creo que las instituciones en España, aunque han llegado a un punto de estrés test, por decirlo de alguna manera, se está forzando su resistencia, se está mirando a ver si aguantan. Esta persona, Pablo Iglesias, en primer lugar, está intentando demolerlas. Él lo dijo. Él quería llegar a las instituciones por asalto. O sea, lo dijo él abiertamente. Esto no es ningún secreto. Pero yo sinceramente sigo pensando que nuestra estructura de Estado de Derecho, nuestra estructura democrática, puede y va a aguantar. Y aquí ya depende de lo que hagamos cada una de las personas que estamos en puestos en los cuales podemos evitar que España se converta en una dictadura. Hay unos puestos en los partidos políticos. Se intentó engañar al Partido Popular con una negociación que solamente iba encaminada a esto, a que Partido Socialista y Podemos pudiesen nombrar a la gente que quisieran como vocales del Poder Judicial. Y estos, a su vez, poco menos que bajo mandato, pudiesen ir aupando a jueces cómodos para ellos y que arrinconaran las acusaciones en los procesos judiciales que se abren contra ellos, que son muy graves. Hay que recordar que en otro juzgado, en el número 42 de Madrid, con el juez Escalonilla, está nada más y nada menos que todo el Partido de Podemos imputado. Todo él por financiación irregular. Todo él por una caja B. Entonces, la situación que tiene es muy grave. Por eso está haciendo estas presiones. El Partido Popular, aquello lo bloqueó y no quiso pasar. Los jueces del Tribunal Supremo, yo creo, yo creo, y lo digo sinceramente, que van a actuar como tienen que actuar teniendo en cuenta la contundencia de las pruebas que ha presentado el juez García Castellón. El juez García Castellón, de hecho, se ha comportado ya como se tiene que comportar un juez. Por cierto, el juez García Castellón ha denunciado ya amenazas de muerte en redes sociales por hacer lo que tiene que hacer y por tener independencia judicial. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Vosotros estáis haciendo lo que tenéis que hacer. Vosotros recibiréis en vuestras cuentas de Twitter presiones en la cadena, os acusarán de todo, pero estáis aguantando el tipo. Nosotros aguantamos el tipo. El rey está haciendo lo que tiene que hacer, que es no entrar al trapo y no entrar a mancharse en una politización, pese a que están permanentemente tentándole para que entre. Yo, sinceramente, creo que si cada uno hacemos lo que tenemos que hacer, esta gente, por llamarles algo, no van a conseguir su objetivo. Es decir, las bases para que ellos triunfen es que los demás no hagamos lo que tenemos que hacer moralmente y muchas veces legalmente. Hay que recordar que los periodistas, aparte de que moralmente tenemos que aguantar esta presión, es que legalmente si no estaríamos entrando en un fraude estaríamos engañando. Estaríamos lanzándole una información falsa, simplemente por nuestra cobardía a la opinión pública. Nosotros, de luego, no lo vamos a hacer. Llevamos con este enfrentamiento desde el inicio de los tiempos. Nos da olímpicamente lo mismo. Sabemos perfectamente cuál es nuestra función. Y nuestra función es aguantar el tipo. Y nuestra función es seguir publicando cosas de Neurona, cosas de Juan Carlos Monedero, cosas de las investigaciones en Ecuador, cosas de las investigaciones del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. Tenemos que seguir luchando, porque luchamos por nosotros, por supuestísimo, pero luchamos para que España no se convierta en una dictadura. En una dictadura. Ya una última pregunta, Carlos. El caso Iglesias, según esta noticia, dice que vaticina otra guerra a la Fiscalía. Si Delgado asigna a Navajas, debe convocar a las juntas de fiscales. ¿Sería esto un escándalo que Delgado asignara al señor Navajas cuando ya públicamente él ha dicho ya su opinión sobre esto? Bueno, ya veremos qué es lo que acaba ocurriendo. La junta de fiscales es un organismo potente y acabará diciendo lo que tenga que decir. Al final, de todas formas, la decisión la van a tener los responsables del Tribunal Supremo. El juez García Castellón, la solicitud que ha hecho de imputación, no es una solicitud cualquiera. Él sabe perfectamente que está tocando una persona que es vicepresidente del Gobierno y el armazón de pruebas es brutal. Es brutal. Se han planteado cuatro delitos. Dos de ellos, en concreto, tienen una contundencia en la recopilación de pruebas brutal. Y me estoy refiriendo al de denuncia falsa y al de destrucción o alteración del material informático. Es decir, yo, sinceramente, yo creo que lo que tenemos que hacer, a diferencia de ellos, es dejar que la justicia vaya actuando, dejar que vea este material. El Tribunal Supremo es un organismo que, independientemente de que podamos estar de acuerdo o más en desacuerdo con determinadas decisiones, no es un tribunal compuesto por ningunas personas que carezcan de formación jurídica. La tienen y la tienen muy asentada. Saben perfectamente que lo que aquí está en juego ya no son cuestiones menores. Yo he escuchado estos días comparar esta situación de petición de imputación con otras que ha habido con otras personas. Y, de hecho, se comparaba, por ejemplo, con peticiones de imputación, con una petición de imputación por el tema del máster a Pablo Casado. Sinceramente, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esta persona está en el Gobierno. Y esta persona, además, ha fabricado una denuncia falsa no para echar un inquilino de una casa, no para intentar engañar a una persona en la compra-venta de un coche de segunda mano. No, no. Lo ha hecho para intentar cerrar un medio de comunicación y meter a su directora, Eduardo Ina, en prisión. O sea, no estamos hablando de cosas normales, de verdad. O sea, la gravedad de los hechos es brutal. La suma de las penas de los delitos que, en estos momentos por los que se solicita imputación, a esta señora Pablo Iglesias suman nueve años de prisión. O sea, no estamos hablando de comportamientos normales. Son comportamientos nauseabundos. Son comportamientos oscenos. Son comportamientos totalmente inadmisibles en una democracia. Y lo digo, además, sabiendo perfectamente que estos señores eran aquellos que decían que PP PSOE la misma mierda es por la órbita de corrupción. ¿Y ellos qué son? ¿Ellos qué son? Si traen, como lo decía el otro día Macarena Olona, traen la corrupción debajo del brazo. Si todos sabemos que han contado con el respaldo las cabezas formadoras de Podemos, han traído debajo del brazo todo el apoyo de una teocracia dictadura, como es la de Irán, de narcodictaduras, como es la venezolana, de países en los cuales se ha hecho totalmente malversación de caudales públicos para destinar dinero, pese a tener situaciones de pobreza, como es el caso de Bolivia, para que Evo Morales les pagase a estos señores. O sea, estamos hablando de cuestiones que tienen un origen investigado incluso por la DEA americana. Hay un fiscal en Estados Unidos que está investigando estos mismos acontecimientos, es decir, toda la ruta de dinero que podría haber acabado en Podemos. No estamos hablando de cosas normales y no estamos hablando de una amenaza a nuestro sistema democrático, a nuestro Estado de Derecho normal. O sea, que yo sinceramente sí que confío en la actuación judicial. Yo confiaba en la actuación del juez García Castellón y yo creo que está demostrando que efectivamente es un buen juez y es un juez independiente, aunque le amenacen de muerte. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Te vemos mañana en tu programa con España a cuestas. Además, que sé que de buena tinta que tienes varias noticias en exclusiva que vas a dar ahí. Sí, y vamos a hacer una radiografía para que toda la gente entienda qué pasa con el caso que yo no le llamaría Casodina, yo le llamaría Caso Iglesias. Lo digo porque yo ya estoy hasta el moño de esta historia. Resulta que el caso Púnica se llama Púnica Púnica Granatum por Granados, ¿vale? Y ahora ya sabemos que Marjaliza ha indicado que recibió un millón de euros en B el señor Simancas, que que yo sepa es del Partido Socialista. El caso Gürtel se llama Gürtel porque en alemán es el nombre Correa, ¿vale? Por Francisco Correa. Y ahora resulta que el caso Iglesias le tenemos que llamar Casodina. No, Caso Iglesias. Pues ahí queda claro, el caso Iglesias y que mañana le vamos a seguir dando más vueltas y analizando nuevas claves. Un fuerte abrazo y cuídate mucho, Carlos. Lo mismo. Y teniendo aquí a don Fernando, don Fernando, iba a decir don Fernando Simón, madre mía, ¿cómo estoy? Muchas gracias. ¿Qué se está sufriendo ahorita? A don Fernando Martínez Dalmao. Muchas gracias. Lógicamente, hasta nueve años de cárcel puede ir sin Iglesias. Claro, sí, son tres delitos, clarísimamente, revelación de secretos, el artículo 197 de nuestro código penal, punto uno y punto dos, por la apropiación de la tarjeta y por la destrucción del mismo contenido o por la visualización del mismo contenido. Son tres años, podría ser de uno a cuatro años. Daños informáticos, que es el 204 de nuestro código penal, de seis meses a máximo tres años. Y denuncia falsa, que repito que es muy importante, tenemos tres modalidades, la grave, la menos grave y la leve, ¿no? Pero estaríamos hablando también de otros tres años, estamos hablando de un total de nueve años, ¿no? Aunque yo en esto, pues bueno, lógicamente entiendo que se pueden derivar otra serie de delitos, o sea, entiendo que aquí, y todo esto lo hemos tratado, como bien he dicho en la entrada de este programa, lo hemos tratado, no nos hemos equivocado, pero también yo entiendo que hay un fraude procesal, evidentemente, que va de seis a doce meses, o sea, un año más, y tendríamos obstrucción a la justicia, 463, 464 de nuestro código penal, en cuanto ha intentado intervenir durante ocho o nueve declaraciones que ha tenido directamente entre Dina Busselhan y él cambiando la declaración constantemente, e intentando precisamente obstrucción a la justicia, que entraríamos también de uno a cuatro años. Con lo cual, bueno, y aquí se podía derivar también un falso testimonio de Marta Flor, de su otro compañero abogado, que no recuerdo el nombre ahora mismo. También están imputadas. También están imputadas, pero es que entramos dentro de este mismo tipo penal, que es el falso testimonio, porque es que repetidamente han intentado manchar todo este procedimiento, que yo siempre he defendido al juez García Castellón, lo he apoyado, y bien sabía yo, a través de sus autos, que no se iba a echar para atrás, no es que no se fuera a echar para atrás, sino que precisamente en estos tres puntos fundamentales que hemos tratado, como es revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa, iba a acogerse al tipo máximo. O sea, que no es que no se haya echado para atrás, sino que se acoge precisamente al tipo máximo y como no puede ser nuestro ordenamiento jurídico, de otra manera, tiene que ser el Tribunal Supremo el que a una persona forada le impute. Pero yo entiendo una cosa muy importante con el tema de los fiscales, porque siendo posiblemente, entiendo que sería una barbaridad jurídica que la señora fiscal general del Estado, pues, designe al señor Navajas como el que deba intervenir en este procedimiento, no es en este momento vinculante para el Tribunal Supremo la decisión de la Fiscalía. O sea, que puede abrir perfectamente el Tribunal Supremo una causa penal, repito, por estos tres delitos, más fraude procesal y obstrucción a la justicia, más posiblemente el delito de falso testimonio referente a toda esta, iba a llamar cuadrilla, chusma versus pandilla de, pues, porque, bueno, realmente lo hemos visto en la instrucción de todo esto. Y tendría que ser el Tribunal Supremo en este momento el que directamente, pues, pidiera el suplicatorio a nuestro Parlamento y a partir de ahí comenzar el procedimiento. ¿Usted se imagina que el Supremo pide el suplicatorio a nuestro Parlamento y el Parlamento no lo admite? Bueno, entraríamos en una contradicción en sí mismo, porque tenemos casos en el cual, pues, bueno, pues sí se ha permitido. Tenemos el caso, sin ir más lejos, de Borrás, ¿no?, del Parlamento catalán, ¿no?, de Mireia Borrás, ¿no?, que precisamente se le ha juzgado por la utilización de cuestión económica y cuestión monetaria, defraudando al propio Parlamento catalán en virtud que ha repartido una cantidad de dinero entre sus asociaciones y entre sus vínculos independentistas en Cataluña. Con lo cual, yo entiendo que por análisis comparado de la situación que nos encontramos, pues, lógicamente, si a Mireia Borrás, el Tribunal Supremo, pues, le ha encobado el procedimiento y está metida en un procedimiento, lógicamente, como bien dice el señor Carlos Cuesta, el caso Iglesias tiene que acabar precisamente en el Tribunal Supremo y, como no puede ser de otra manera, incobándole precisamente un procedimiento. Yo sería, o sea, amén, ¿no?, y aplauso de pie para todo lo que usted dice. No era por don Fernando Simón. Pero yo sería muy prudente en esto, porque los noto muy confiados y a mí la experiencia me dice que esta gente siempre consigue la forma de retorcer la verdad, de retorcer la justicia. No, yo lo explicaba hace unos días con Javier Algarra, cuando los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela comenzaron a desertar, y me refiero a desertar que empezaron a votar en contra de lo que al gobierno le convenía, hicieron algo muy sencillo, agarraron y cambiaron la ley del Tribunal Supremo de Justicia, que establecía que ese tribunal estaba constituido por 11 magistrados, y llevaron el número de magistrados del tribunal de 11 a 21, así como para que incluso si alguno de esos nuevos 10 se arrepentía, todavía estaban sobrados. Entonces esta gente siempre consigue cómo retorcer las cosas, y es importantísimo porque si tú te pones a evaluar las instituciones del Estado español, tienen el Ejecutivo, tienen el legislativo, y qué les hace falta para, tienen, pero tienen la opinión pública, no la tendrán a su favor, pero tienen la máquina de propaganda para manipular la opinión pública, entonces que les falta, les falta la corona, les falta destruir la corona, y les falta tomar el judicial. Entonces, sin duda, el juez García Castellón, ojalá que Castellón, que Castellón es Pedro Sánchez, se ha pegado, pueda llevar adelante la causa, ojalá que haya sin déresis en el Parlamento, y cuando llegue ese momento de la petición del judicial al legislativo, no la vayan a rechazar, pero hay que tener mucho cuidado porque la naturaleza de estos individuos es retorcer todo para que nada funcione, para destruir ese sistema. El fin último de ellos es destruir el sistema que ha convertido a España en una nación moderna, eso es lo que ellos quieren destruir. Yo quiero tomar nota de este comentario, pero también como jurista tengo que tener en cuenta que es nuestro Tribunal Supremo, en este Tribunal Supremo caería en la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo, en la Sala de lo Penal, presidido por Manuel Marchena, conocido por el tema de la ensoñación que fue obligado a tomar en cuenta con el tema del artículo 155 de Cataluña, juzgando precisamente a toda esta caterva de independentistas que tendrían que haber sido juzgados por rebelión, por sedición en su término bajo, alias ensoñación, sino que va a caer en Manuel Marchena, yo entiendo que en el tribunal que él preside, no en él, sino en el tribunal que él preside, que hay evidentemente determinados juristas tanto de un ala como del otro, como muy bien apunta usted, porque precisamente también están ahí. Pero yo entiendo que en esta Sala Segunda, lógicamente, no le queda otra, por derecho comparado, no le queda otra nada más que imputar precisamente a, evidentemente aquí ya puede pasar de todo, o sea, yo ya, en fin, entiendo que puede pasar cualquier cosa, desde Dolores Delgado, pues intervenga con Navajas, evidentemente Pedro Sánchez, que yo creo que debe estar en principio un poco asustado porque su gobierno se puede ver tan balear, es que este es un caso muy importante, porque claro, evidentemente, ¿quién ocuparía la vicepresidenta? La vicepresidencia, pues la señorita Irene Montero, seguramente, para no romper el tándem, pero bueno, tendría que estar preocupado también Pedro Sánchez por la ruptura del gobierno. ¿Qué opináis de cómo han actuado los partidos de la oposición después de esta noticia, de donde, bueno, yo creo que es una noticia que tienen que salir todos en tromba contra Iglesias, contra Pedro Sánchez, pedir la dimensión, montar un lío, incluso si no dimite, inmediatamente, pues montar manifestaciones, porque esto es vergonzoso lo que estábamos teniendo, o sea, un vicepresidente del gobierno a punto de ser imputado. Mira, en Honduras, creo que fue hace unos años, hubo un delito, o sea, se descubrió que el presidente estaba involucrado en un delito de defraudación fiscal, en una cuestión, no fiscal, perdón, aduanera, en una trama de corrupción, y salieron, salieron, salieron a la calle, salieron a la calle, hasta que el presidente, no estoy seguro, fue Honduras, El Salvador, Guatemala, un país de estos de Centroamérica, hasta que el presidente, en efecto, renunció. Entonces, ahora yo vuelvo sobre algo que yo repito constantemente, que es la naturaleza de los actores. Yo estoy seguro que en el Partido Socialista Obrero Español hay gente decente, son socialistas, y eso, bueno, todos cogeamos de alguna pata, ¿no? Pero, lo que usted dice de que en esa corte presidida por el... Manuel Marchena. Por Manuel Marchena, que hay gente de ambos partidos. Sí. Bueno, probablemente prive, y eso es lo que todos esperamos, prive el criterio jurídico, prive la buena práctica de la justicia, y no la filiación partidista. Pero la naturaleza de esta gente es esa, Jesús Ángel. Mantenerse en el poder a expensas de su militancia partidista y a expensas de llevarse por delante la ley y la justicia. Tenemos al otro lado de teléfono a don José Luis Corcuera, que va a intervinir. Buenas noches, don José Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches. Al parecer no tenemos la comunicación. Bueno, Fernando, ¿me pidías la palabra mientras recuperamos la comunicación? Sí, bueno, yo lo estamos entrando mucho también sobre el tema del señor vicepresidente del Gobierno, pero bueno, también tenemos a Podemos, y Podemos está en este momento, como bien indicaba Carlos Cuesta, siendo investigado, investigado, repito, a Rocío Bal, que es el gerente de Podemos, por una serie de delitos que también entramos desde la apropiación indebida, que son delitos societarios, puesto que aquí los partidos políticos también son sociedades, por apropiación, lo tengo que leer, apropiación indebida, administración desleal, delito societario en su modalidad de financiación de las cuentas anuales, el delito societario en su modalidad de adoptar acuerdos lesivos contra los socios, que en este momento serían los militantes de Podemos, y administración desleal en el momento que hay también un tema económico de una serie de cantidad de dinero. O sea, repito, está toda la izquierda en este momento, desde la extrema izquierda, con el tema de Cataluña, hasta Podemos, y hasta el propio gobierno del señor Sánchez, en el punto de mira jurídico de este Estado de Derecho, que todavía nos queda. Pues han escuchado a don Fernando Martínez Dalmao, y ahora sí vamos a conectar ya con don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias. Nos han cortado el señor Marlaska la comunicación, ¿no quiere que entre en el programa? No creo. Don José Luis, ¿qué opina usted de que haya pedido ya que un juez de la Audiencia Nacional haya pedido la imputación del señor Iglesias? Bueno, pues yo contemplo con respeto esa decisión del juez instructor, un juez que, por cierto, lleva casos que afectan a otros partidos políticos, incluso a algún exministro del Interior, secretarios de Estado, y hasta ahora era un respetadísimo juez. Claro que ahora estos pretendidos demócratas, y que ya he dicho en muchas ocasiones que de demócratas no tienen absolutamente nada, habida cuenta que ha encontrado motivos para que la pieza por él investigada sea vista por el Tribunal Supremo y establezca las medidas que considere pertinentes, pues ahora le desacreditan, incluso he visto esta tarde que hay quienes le amenazan de muerte. Usted sabe que yo siempre he tenido la opinión de que este movimiento del 15M, que representa a Pablo Iglesias y que representan todos estos defensores de dictaduras, defensores del socialismo del año 2000, defensores de las dictaduras de Venezuela, de las dictaduras o de dictaduras como el que había en Ecuador o como el que había en otros países sudamericanos, no tenían nada de demócratas. Lo que pasa es que tienen a bien utilizar siempre y acusar a los demás, a los que no comulgan con sus ideas, de fascistas. Pero los fascistas, auténticamente fascistas, son ellos y su comportamiento se corresponde exactamente con lo que representan. Cuando alguien hace algo que a ellos les incomodan, automáticamente es alguien que quiere acabar con ellos, es alguien al que hay que desacreditar, es alguien al que hay que amenazar, es alguien al que hay que vapulear por todos los medios posibles. Y además cuentan con aliados, ¿no? Cuentan con mentecatos en los medios de comunicación que, por ejemplo, esta mañana viéndole a un tal Antonio Maestre o esta tarde le viendo a Ignacio Escolar, parecen catedráticos de derecho penal. ¡Qué tíos! ¡Qué fenómenos! Desacreditando un documento de 63 páginas de un juez competente que habrá hecho su trabajo de la mejor forma posible. Y mire, le voy a contar algo que tengo en el libro que estoy escribiendo y que se refiere a un ministro que hubo en el gobierno de España que una vez se comprometió a que si una ley que él había presentado el Tribunal Constitucional declaraba alguno de sus apartados no acorde con la Constitución, presentaría la dimisión. El Tribunal Constitucional declaró una palabra no constitucional. Da igual, aquel ministro fue fiel a lo que había prometido en sede parlamentaria y presentó la dimisión. Tiempo después, ese mismo ministro era diputado y por tanto estaba aforado. Y cuando en los periódicos empezaron a aparecer insinuaciones que tenían que ver con los fondos reservados que ese ministro había tenido algún tipo de responsabilidad, decían los medios, ese ministro cogió la declaración de renta y patrimonio de los últimos cinco años, se fue donde el presidente del Parlamento se las entregó, las cinco declaraciones, y presentó la dimisión de diputado para quedar a disposición de los tribunales ordinarios. Bueno, como el señor Iglesias tiene muchas agallas, ya dije la semana pasada que probablemente heredadas de su padre, es todo agallas, es una cosa tremenda, pues naturalmente no ha presentado la dimisión para que quedara a disposición de los tribunales ordinarios, sino que se aferra con todo el derecho que tiene a su aforamiento para que le juzguen el Tribunal Supremo algo que él decía que había que hacer desaparecer, pero eso era cuando denunciaba a los políticos porque eran lo peor de lo peor, decía él, pero claro, ahora se ha encontrado en una situación donde tira mucho el poder, tira mucho el sueldo, tira mucho muchas cosas y de desdecirse de lo que decía lo hace todos los días, por tanto, a mí no me extraña absolutamente nada, incluso le diré más, no me extraña nada que le hayan amenazado o estén amenazándole al juez instructor porque los totalitarios, los populistas, los que no creen en la democracia son capaces de todo, pero yo les digo a sus oyentes que no les tengamos miedo, que seamos gente adulta capaz de pensar y capaz de dilucidar que hay gente que no merece estar donde está porque ha sido siempre conocedor de patrañas y de actuaciones incorrectas y desde luego hay una cosa más allá de lo que pueda decir el Tribunal Supremo que no admite ninguna duda y es que el director o el presidente de Interview le dio una tarjeta de teléfono de una señora que se llamaba Dina y se sigue llamando de igual forma la visionó no sé con qué derecho porque no era de él y no se la reintegró a la propietaria y la pregunta es ¿qué vería quien le dio la tarjeta al señor Pablo Iglesias para en vez de llamarla a Dina y entregársela a ella le llamaría o le llamara a Pablo Iglesias y se la diera a él ¿qué vería? Esa es la pregunta que se hace media España don José Luis quiero preguntarle pero sobre la entrevista que realizaron en RTVE española concretamente se le hicieron a Cayetana Álvarez de Toledo y le preguntaban lo siguiente escuche preguntarle por el rey ¿usted cree que es bueno para la figura del rey para la monarquía en general que el Partido Popular y Vox abanderen esa defensa de la Casa Real? Es que la pregunta es permítame que se lo diga tan perversa no es perversa es una pregunta absolutamente perversa la pregunta se lo voy a explicar por qué es perversa déjeme que le explique déjeme que le explique en qué está basada la pregunta la pregunta está basada en un razonamiento de un politólogo de los politólogos que ellos cuentan que el hecho de que partidos de derecha sean los que se abanderen como defensores de la Casa Real hacen que la monarquía pase a ser una monarquía de parte y no sea una monarquía de consenso es absolutamente perversa por lo siguiente porque aquí hay unos que atacan sistemáticamente la institución y cuando otros la defienden la acusan de politizar es decir el dilema que plantea la izquierda política y el nacionalismo en Alianza es o de puesto o de derechas eso es perverso es decir acusar a los que defienden la monarquía de politizarla cuando son ellos los que atacan lo que nos están diciendo es vosotros calladitos no defendáis a la corona que nosotros ya nos encargamos de demolerla y de conseguir erosionarla de una manera sistemática es un argumento absolutamente perverso don José Luis ¿qué opina usted que una periodista de radio televisión española haga este tipo de preguntas tan mariqueas o sea poniendo el mundo prácticamente al revés ¿no? o sea lo importante no son los ataques al rey sino que los partidos de centro derecha lo defiendan si usted recuerda bien la semana pasada yo contesté algo parecido a lo que ha dicho la señora Cayetana Álvarez de Toledo es decir que le acusaban a los conservadores de patrón de defender al rey y apropiarse de su defensa cuando la verdad era que lo hacían porque había otros que dicen en sede izquierdas pero yo en este partido socialista no me no me identifico con el partido que salió de su esnes o con el partido que en 1979 abandonó el marxismo ¿verdad? en absoluto este es el partido de Pedro Sánchez y esa izquierda que ataca al rey parece ser según la periodista o lo que sea de televisión española que tiene que hacer una pregunta sustentada en algo que debió decir un politólogo tiene tiene pelotas el asunto con perdón o sea un politólogo que no aguantará un debate que me lo pongan en frente cuando quieran ese politólogo dice que si alguien ataca al rey y alguien sale en su defensa porque es el jefe del estado el que sale en su defensa patrimonializa la figura del rey pero hace falta ser sectario hace falta no ser equilibrado hace falta no no obedecer a la verdad es decir esa señora que yo la veía dando las noticias del tiempo y las daba con una credibilidad notable no sirve para este oficio como puede sustentar una pregunta en el criterio de autoridad de un politólogo pero es que es demasiado para mi cuerpo vaya y al resto que los acompañaba pues exactamente igual mire ya puestos suelo ver 24 horas en televisión española un ratito para ver la facilidad con la que manipula el que dirige ese pretendido informativo y ayer fue especial bueno afortunadamente para los españoles se han dado cuenta y no lo ve casi nadie porque sus índices de audiencia es el 08 el 09 el 1 esas cosas ¿verdad? o sea cuesta dinero a los españoles ese programa una barbaridad ahora eso sí ajustarse a la objetividad informativa nada de nada exactamente igual con lo que ha pasado hoy en Madrid usted recordará que en mayo ya decía el gobierno que estaban trabajando en un plan B y decía la vicepresidenta Carmen Calvo salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos los instrumentos importantes para poder navegar ante cualquier situación que vuelva a perturbarnos se comprometieron con ciudadanos con el partido político ciudadanos para establecer una batería de reformas que hicieran posible hacer frente a futuras a futuros brotes sin necesidad de decretar el estado de alarma ¿ha visto usted alguna legislación en relación con lo que se comprometió la vicepresidenta que permita tomar medidas sin recurrir al estado de alarma? ninguna bien la comunidad de Madrid recurre una orden ministerial porque cree que no es el instrumento legal para tomar una decisión como la que toma el ministerio de sanidad y si llegan a fallar los jueces en contra de la comunidad de Madrid la hubieran puesto a la comunidad de Madrid a parir pero si fallan a favor de los criterios de la comunidad de Madrid estos pretendidos comunicadores que nos engañan todos los días también la ponen a parir es que es esta superioridad que no alcanzo a entender no alcanzo a entender pero lo que si alcanzo es a comprometerme a hacerles frente sin temor alguno porque son como diría son poquitas cosas si es que de contenido no son nada si usted ve al presidente del gobierno cada vez que va a decir o pretende decir algo importante lo tiene que leer es el rey del teleprompter verdad que cosas que país pero porque no nos damos cuenta de que son unos incompetentes al cuadrado pues a lo mejor no nos damos cuenta don José Luis porque si me permite si me permite digo que no nos damos cuenta porque seguramente eh están dominando prácticamente la mayoría de los medios de comunicación eso sin duda le permito 30 segundos porque tenemos que daría una pregunta a usted yo que pasaría si en Alemania habida cuenta de que casi son el doble de habitantes que en España tuvieran en vez de los muertos por COVID que tienen tuvieran 95.000 usted que cree que harían los medios de comunicación alemanes arrimarse arrimarse a las tesis del gobierno ponerle en aprietos al gobierno criticarle al gobierno hacer la crítica legítima de un país democrático y de una sociedad democrática pues no tenga dudas sería lo segundo lo segundo aquí no aquí tenemos más de 50.000 oiga y el programa de Ferreras sigue sin hacer una sola crítica con sustancia a cómo se ha gestionado la pandemia por cierto permítame recomendar a sus oyentes que lean un libro esclarecedor una pandemia de errores de Francisco Mercado cómo y por qué la mala gestión del gobierno convirtió a España en campeona mundial del coronavirus leanlo ustedes porque no tiene desperdicio y está debidamente documentado como corresponde a un periodista que yo le conocí cuando era periodista en el país pues ahí queda don José Luis su recomendación muchísimas gracias por sus sabias opiniones y le vemos la próxima semana muchas gracias un fuerte abrazo adiós don Fernando bueno pues añadir explícitamente que hoy se ha tenido en conocimiento y en estos días también posteriores como el presidente de gobierno perdón el presidente de gobierno ha llamado directamente a su ministro a Illa para que de alguna manera reconvenga a Isabel Díaz Ayuso porque si no está obligado según sus propias fuentes y según su propio convencimiento a volver a decretar el estado de alarma con lo cual lo que si nos estamos encontrando progresivamente es que esa necesidad de volver a recrear otra vez el estado de alarma con las comunidades de Madrid las comunidades precisamente con la de Madrid en este momento que está ya por debajo de su umbral de 500 infectados por 100.000 habitantes de esa cifra que daba el ministerio que está cerca de los 400 y pico no llega a los 500 ese dato a ese índice precisamente se habría obligado él a decretar otra vez el estado de alarma contra Madrid luego entonces ¿qué ha hecho Madrid? ¿qué no ha hecho el resto de las comunidades? precisamente no estar de acuerdo con los postulados del gobierno precisamente atacar al gobierno precisamente ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hoy? contra los derechos y libertades fundamentales porque por encima de la decisión de la izquierda están los derechos de los españoles y está España como nación y está su ordenamiento jurídico por esto este señor lo ha perdido pero tiene que reconvenir a través de su ministro y ya a la presidenta Díaz Ayuso para que le reconvenga porque si no se verá obligado a decretar esa es la orden que daría el señor Sánchez Pérez Castejón el dictador Sánchez Pérez Castejón para decretar otra vez el estado de alarma contra Madrid medidas políticas frente a los derechos de los españoles los derechos y libertades fundamentales de los españoles y los derechos que tenemos recogidos en nuestra constitución y recogidos en lo que es nuestra nación Bueno yo solo añadiría que don José Luis Corcuella se equivoca en algo y es que Alberto Maestre e Ignacio Escolar no son aliados de Pablo Iglesias son sus empleados son pagados para ser sicarios de la comunicación como lo es la señora Mónica López que también el don José Luis ha señalado que era estupenda dando el tiempo yo con Mónica López no discutiría si sobre Madrid hay cirroestratos o cumulonimbos o qué tipo de lluvia habrá o cuántos metros cuántos litros por metros cuadrados no lloverá eso yo con ella porque ella sí es experta en eso pero como no es experta en política la señora Rosa María Mateo que es otra empleada del gobierno social comunista la pone a ella y a leer Pronter y hacerle las preguntas que un equipo de redacción bastante perverso le prepara para que una dama tan evolucionada y tan elegante como doña Cayetana Álvarez de Toledo le haya dado dos vueltas y las haya sentado donde le corresponde el único error es que no son aliados son empleados el gobierno social comunista es el amo de esos personajes que tenemos en los medios de comunicación que dependen del gobierno español y eso sucede porque tú escuchaste la barbaridad de cifra que ha dicho la señora Cayetana Álvarez mil doscientos millones millones de euros al año se tira TV1 pagado con dinero ustedes que pagan impuestos pagamos yo tengo poquito tiempo de haber llegado pero ustedes que pagan impuestos pónganse a sacar la cuenta del número de canales de televisión que depende y de radio que dependen del Estado y pónganse a ver cuánto dinero de lo que ustedes curran todos los meses se está gastando en pagarle a sicarios y a propagandistas pues estamos escuchando a nuestros invitados amigos y vamos a hablar de economía y concretamente de esas medidas que nos van a salvar a todos del señor Pedro Sánchez lo cierto que ha recuperado una promesa que hizo en su momento el señor Felipe González que decía que iba a crear 800.000 puestos de trabajo acordaros de esa promesa que al final se quedó en 800.000 puestos de trabajo los que creó el señor Felipe González Pedro Sánchez no va a llegar ni a los 800.000 los 1.000 porque seguramente amigos aumentarán 800.000 parados más con este señor vamos a escucharle y a continuación lo divertimos con nuestros tertulianos y en breve tendremos a don Roberto Centero concentrará y este es el anuncio que quiero hacerles el esfuerzo de movilización de recursos sobre todo y ante todo en los tres primeros años para acelerar la reactivación de la economía y la modernización de nuestro país es decir en el plan que les presentamos hoy vamos a concentrarnos en proyectos que se podrán poner en marcha en los próximos tres años que se ejecuten en ese mismo periodo y que propicien ese salto de modernización y de creación de empleo que necesitamos durante los próximos tres años serán 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023 repito serán 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023 queremos que genere un impacto adicional en nuestro producto interior bruto de más de 2,5 puntos anuales en los próximos tres años y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años pues ahí tenemos las promesas de Pedro Sánchez nuestro salvador que va a salvarnos amigos de la crisis una primera impresión un minuto rápido que tenemos a don Roberto bueno pero es que con lo que se ha hecho hasta ahorita no se compagina en lo absoluto con creación de empleo lo que dijo por cierto también en el programa de la 1 el señor Garzón que es ministro de producción de que van a aumentar el impuesto a los ricos pues quien pone la barrera de quien es rico y quien es pobre quien determina como tú al que produce empleo le aumentas impuestos impidiéndole precisamente generar empleo y pagar salarios más altos lo que él está diciendo no se corresponde en lo absoluto con lo que ellos en la práctica están haciendo pues yo muy rápido quiero dar datos la caída de la economía un 18% llegaremos posiblemente al 22% del total si sumamos este 18% a los 4,5 3,5 que llevamos ya perdido de los primeros meses total 22% de caída de la economía de nuestro del tiempo que llevamos todavía no hemos acabado del año la caída del PIB en torno al 10 y medio al 11 y medio el Banco de España dos veces lo ha rectificado ya posiblemente volvamos a rectificarlo el paro 3,8 si esto le sumamos 800.000 puestos de trabajo que tenemos en los ERTE más los ERTE encubiertos que pasarán a ERE posiblemente nos encontremos una tasa de paro del 4,6 al 5,2 millones de empleos con lo cual representa más del 20% quedemos con esta cifra más del 20% de nuestra población los trabajadores 150.000 ya directamente y 750.000 perdón 150.000 sin cobrar los ERES y 750.000 que todavía están pendientes de las ayudas las empresas 52.000 empresas 52.000 empresas que echan el cierre el 30% de nuestro tejido industrial y una deuda disparada por encima del 120% del PIB con esto quiero decir que estos señores que nos quieren intentar vender que son 800.000 puestos de trabajo ¿de qué? ¿de qué? pero si no nos dicen ni la verdad estos datos si no son capaces ni decirnos el número de muertos de la pandemia amigos seguramente que no van a crear ningún puesto de trabajo tenemos al otro lado del Sky a don Roberto Centeno buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? muy buenas noches estupendamente le quiero preguntar si las medidas que ha prometido Sánchez a usted le merece algún tipo de credibilidad mira antes de antes de empezar con las medidas que ya te adelanto que son de auténtica carcajada hay una cosa más importante si cabe que aquí se está ocultando por todos los medios importantes desde hace ya semanas la mayoría de los medios internacionales sin excepción sin excepción los resúmenes de prensa de los embajadores europeos en Madrid llevan atacando ferozmente al gobierno socialcomunista por su desastrosa política en el control de la pandemia y la desastrosa gestión económica que es la peor del mundo occidental más del doble de la media del mundo occidental de la OCDE el The Economist llamaba a este gobierno hace la última entrega de The Economist le hablaba de un gobierno venenoso en palabras de The Economist hablaba de los cinco ministros comunistas que además bueno practican un comunismo totalmente tercermundista y que por otro lado la falta de garantías jurídicas ya que tanto el Supremo como el Constitucional pasando por la Fiscalía están controlados por este gobierno bien hay otra cosa más grave que esto y es que en Bruselas se está empezando ya a comentar a hacer eco de que España es una rémora para la eurozona atención a esto que acabo de decir están de alguna manera poniéndose la venda que si España tiene que suspender pagos probablemente la alternativa no va a ser como yo pensaba hasta ahora el que nos van a rescatar de alguna manera sino que nos van a obligar a salir de la zona euro bien dicho esto dicho esto ayer lo de ayer perdón lo del el miércoles pasado fue primero de auténtica carcajada los cuatro ejes transversales que bueno primero fíjate le llaman plan de recuperación transformación y resiliencia la resiliencia no es una palabra económica qué coño quieren decir los tíos con resiliencia resiliencia es una palabra de psicología más bien pero bueno habla el tío de tres ejes transición ecológica cohesión social y territorial digitalización y igualdad de género verdaderamente de guasa igualdad de género es que la igualdad de género es un eje transversal de la economía desde cuándo la igualdad de género es esto no se preocupan lo más mínimo lo más mínimo de el sector servicios que es lo que son los dos tercios de la economía española no dedican ni una palabra ni un euro a el sector servicios hablan de la transición ecológica la transición ecológica significa en román paladino que se van a cargar toda la industria del automóvil española que es básicamente diésel en lo que somos más expertos que es un 10% del PIB y que vamos a tener la electricidad más cara de Europa eso significa transición ecológica luego hablan estos miserables de cohesión social cuando España es el país donde existe más diferencias sociales de toda la unión europea y como resultado de la pandemia la pandemia estamos saliendo en forma de K de tal forma que hay una serie de personas fundamentalmente la casta política parasitaria y sus dos millones de enchufados que han salido enormemente beneficiados de la crisis o están saliendo puesto que les están subiendo los salarios por encima de la inflación y no han despedido absolutamente a nadie a pesar de que sobran cientos de miles y luego está todo el resto de los trabajadores del sector privado que ganan un 50% menos que los del sector público y que además los han despedido a millones verdaderamente no hay por donde coger a esta chusma y a esta gentuza lo de los 800.000 empleos no merece la pena ni siquiera comentarlo pero si hay una cosa que quiero decir que es incluso peor de lo que estoy diciendo los 140.000 millones que se supone que van a gastar en los próximos 6 años y que van a venir de Europa la mitad sin la mitad gratis y la otra mitad endeudándonos es que se los han gastado ya ya no tienen dinero es que se han gastado ese dinero entre el primero de enero de este año y el 30 de septiembre la deuda según protocolo de déficit excesivo que no es toda la deuda se ha incrementado en 140.000 millones 140.000 millones se los han gastado ya no tienen dinero para lo que dicen que van a hacer que ya veremos cuando lo hacen y bueno y ya para terminar el día anterior la señora Montero que es una analfabeta una analfabeta funcional completa nos saca un cuadro macroeconómico que es de carcajada en primer lugar habla de que la caída del PIB va a ser del 11,5% vamos a ver si a junio la caída del PIB era ya del 22,5% como narices va a ser del 11 y pico por ciento mejorará un poco porque estos meses subirán algo pero desde luego va a estar en el entorno al 17 y 18% pero donde el tema es de más carcajada todavía es en el paro el año pasado en el año 2019 la tasa de paro era del 19% perdón del 14% estos tíos dicen que va a ser del 17% y estamos ya cerca si contamos los ERTE como ERES estamos en el 25% de tasa de paro bueno el tema es de verdadera carcajada no me extraña no me extraña que bueno en Bruselas estén pensando que España es un España ya no hay manera de salvarla que España es una rémora para los países para el euro y estén pensando realmente en que no tienen capacidad para rescatar y le estén pensando en sacarle la zona euro don Roberto Centeno muchísimas gracias gracias por haber estado en el mundo al rojo un fuerte abrazo y cuídese muchísimo otro para vosotros pues amigos nos vamos a tener que ir a publicidad pero antes quiero preguntar a don Fernando Martínez de Almado que como le va esos pisos que usted ha alquilado por medio de Arrenda como ha solucionado cuéntese a la audiencia como ha solucionado todos esos problemas y como cobra a partir de ahora el día 3 sin ningún problema de incobro bueno pues decir que Arrenda es la solución es la solución a nuestros problemas es precisamente la herramienta que necesitamos en este momento en este momento de pandemia y en este momento de difícil adquisición del mercado de la vivienda y difícil alquiler del mercado de la vivienda en definitiva nos encontramos con la posibilidad real de tener una economía saneada y posiblemente de bueno pues continuar con nuestra marcha de nuestra sociedad y de nuestras empresas también claro porque si Arrenda amigos por ejemplo un inquilino suyo no le paga Arrenda tiene un seguro que puede garantizarle el pago hasta de 12 meses atención porque Arrenda sí que le garantiza el alquiler y no como otras empresas que dicen que lo garantizan y luego no lo hacen por eso tienen que escuchar este mensaje si quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler estás pensando en arrendar tu vivienda ya está habitada pero tienes problemas de cobro no tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es amigos no se la jueguen y contacten con Arrenda nos vamos a publicidad pero no se vayan porque está el profesor el biólogo de cabecera don Fernando López Mirones preparado para darles nuevas novedades sorprendentes noticias nos tiene guardado el biólogo don Fernando López Mirones nos vamos a publicidad novedades novedades